Salón Peñados, Piu Pela, atendido por su propio dueño, Teresa Verón, coafer, estilista internacional. Más de 40 años de trayectoria en especialización desde todo lo referente a la belleza de la mujer. Rivadam, 1570 Long Shop, provincia de Buenos Aires. Telefono, 433-9289, teléfono celular, 1533-511470. Salón de Peñados, Piu Pela. Es una emoción porque es algo que pensamos, queríamos, deseábamos desde siempre. Hoy se concreta, hoy yo estoy arrancando una diplomatura acá. Y además, eso de poder charlar con otros chicos que se están egresando ahora al secundario y que se están planteando la posibilidad de seguir estudiando y seguir estudiando en nuestro distrito. Tener ahora en la universidad es darle herramientas a los chicos para que puedan estudiar. Los no tan chicos también porque vamos a seguir formándonos. Podemos tener acceso a todos, la educación es pública, es gratuita. Es un privilegio poder formar parte de la primera diplomatura en la Universidad de Bursaco. Ahora ya que ya tengo mis estudios, poder perfeccionarme una vez más y ser agente difusor de una universidad local. De esto estoy orgulloso. Para nosotros es una alegría acá en la zona que tengamos nuestra universidad y que se le haya dado cause. Un proyecto que estaba hace muchísimos años y que recién tiene lugar ahora de concretarse, porque digamos en el ideal estaba de muchos. Pero hoy realmente comenzamos y hoy tenemos la primera clase. La idea de la universidad generó gran entusiasmo, no solo en los inscriptos, sino en la cantidad de docentes nuestros de la diplomatura que son de excelencia académica, tienen una gran voluntad y son vecinos. La idea de la universidad generó gran entusiasmo, no solo en el interior del área de la universidad del área de la universidad de Bursaco. Gracias por ver el video.